¡Suscríbete al canal! Y aquí es prohibido callarse. Ok, perfecto. A ustedes nadie lo ofendió. Bueno, yo sí quiero decir una cosa. Yo tenía un amigo que jugaba al ajedrez antes y no le gustaba perder. Y cuando estaba perdiendo volteaba a la mesa y se iba. Dos puntos rapiditos. Primero, yo creo que Lorenzo debe recibir doble el tiempo porque ahorita el bando del Trump ha perdido una persona. Y segundo, si la predicción de Fernan, volvemos a un punto importante de Lorenzo, si la predicción de Fernan, no se lleva a cabo. Se tiene que afeitar. Aquí en el estudio. En otra parte, quiero agradecerle a Iliana que haya venido. Y por supuesto, tiene las puertas abiertas en cualquier otra oportunidad que ella quiera regresar. Pues aquí tiene las puertas abiertas. Lamento que se haya sentido que de alguna manera alguien, pues, no le... O sea, no le tuvo respeto. Yo realmente no creo que en ningún momento en la discusión, creo que ha sido de altura y creo que ha sido con respeto. Ella no tiene la misma percepción. Tiene todo el derecho a no tener esa percepción y si no se siente bien irse, que fue lo que hizo. Bueno, primero quiero decirle que me quedé sin terminar la última vez a mi querido amigo Rudy. El señor Pemps es parte del ticket. Así que vota por Trump. Ahora, sí quiero contestarle a mi amigo Fernan sobre lo que es traición y ya le contesto a los dos. En mi carrera como abogado criminalista he hecho seis casos de pena de muerte. Cada vez que tú haces un caso de pena de muerte, tienes un oficial de la ley muerto. Todo el mundo dice que tu cliente lo mató, pero nadie lo vio. Y esto es el mismo tema que cómo el gobierno prueba que Hillary Clinton cometió traición a través de los hechos circunstanciales. Acuérdate de eso. Se llevó el servidor, lo limpió, es la secretaria de Estado, dice que no recibió información confidencial y secreta. Claro que a esos niveles, arriba ella es la diplomática número uno de un país. Ella representa todos los Estados Unidos y recibe, no uno, todo su correo electrónico. En mayor parte es confidencial y secreto. Lorenzo, yo te voy a dar la razón. Y es más, creo que tienes toda la razón. Yo aquí sé que una vez a lo mejor voy a no compartir con Anel, ni el alcalde, ni Rudy. Pero el problema no es los correos. El problema es que Hillary Clinton está aspirando contra una persona que está descalificada de ser presidente. Si yo fuese otro republicano, y hasta hoy se reveló en los Wikileaks que la misma campaña de Clinton que estaban diciendo que ojalá que nos toque a Trump porque cualquier otro de los republicanos probablemente nos ganan. Así que te doy la razón. El problema no es eso. El problema es que hay que, en la medida de los dos, hay uno que está calificado de ser presidente y otro que no. En este caso... Vamos a hacer ya resumo porque nos quedan... No, pero hay una cosa que yo... Vamos a resumir. No, no, aclararle una cosa que está diciendo Lorenzo. Lorenzo está diciendo que ella borró 33.000. Ella contrataron a unos abogados como tú para que fuesen los abogados que sacaran de ahí junto con los investigadores. Los abogados no tenían ni clearance ni derecho de tocar propiedad del gobierno. Para tocar propiedad... Estás equivocado, mi querido alcalde. Ella tenía derecho a quitar todos los dientes de ella. Ella tiene derecho de representación pero esa era propiedad del gobierno. El pecado es capital. Lorenzo, pero es que tú quieres hacer un caso donde no ha habido caso. Eso no tiene perdón. Tú no puedes... ¿Tú sabes cómo tú borras eso? Con la cárcel. ¿Por qué el Congreso no hizo nada? ¿Por qué el Congreso no la hizo? Porque ese es el tema. Jason Schaffetz a nosotros nos dicen... Acaba de anunciar yo no voy a matar por Trump y era uno de los líderes para tratar de destruir a Hillary. A nosotros nos dicen que aquí en este sistema de nosotros yo he jurado varias veces la Constitución Federal nos dicen que nadie está por encima de la ley y está claro y más que probado que Hillary ha estado por encima de la ley. ¿Por qué los republicanos entonces en el Congreso la eximen de responsabilidad? ¿Por qué los servicios de inteligencia conspiran para que no... para eximir... O sea, para eximir... Yo lo que no acabo de entender es que cómo hay tantos republicanos en el Congreso que quieren... no quieren que Hillary Clinton sea encausada. Mi querido amigo, nueve investigaciones del Congreso en la historia del FBI una agencia que yo respeto muchísimo no solo porque he tenido que trabajar contra ellos y con ellos en la historia del FBI no existe el director del FBI que haga un memorándum y se vaya al público y haga una conferencia de prensa a decir por qué no está acusando a la señora Hillary Clinton. Eso no se... Primero, esos memorándums pasan de la sala investigativa del FBI al Departamento de Justicia. Pero, ¿qué pasa? El que toma la decisión de si va o no va no es el FBI es fiscalía y más allá de eso estás mandando un memorándum de justicia. No, todavía no es eso. Vamos allá porque tenemos que empezar a resumir. Vamos a empezar a resumir qué es lo que viene, qué es lo que está pasando y cuál es tu visión de todo esto que hemos hablado. Bueno, primero que todo tenemos una elección sumamente importante. Hemos visto a una persona que está totalmente no calificada y a una persona que lleva toda su vida preparándose para tener el puesto de la presidencia y discrepen o no discrepen con ella sabemos que tiene la capacidad y la preparación para ser la persona que está a cargo de nuestro país. Con respecto a la elección es muy importante que las personas sepan que hoy la Corte de la Florida ha extendido para que las personas se puedan inscribir a votar así que los que nos están viendo y no se han inscrito a votar no es muy tarde. Yo no estoy de acuerdo contigo que esto ya se terminó. yo no voy a tomar en vano esta elección es sumamente importante y como vimos ayer con él tratar de hacer algo que lo hemos visto en Venezuela donde el que no te gusta lo que está diciendo lo mandas a la cárcel esa clase de actuación es peligrosa para nuestro país y para nuestro mundo así que le digo a la gente que se inscriban a votar. Me voy a sentar acá por no dejar esta silla vacía pero tú hiciste al comienzo de tu alocución pues una declaración que me parece que es con lo que yo quiero cerrar el programa en el día de hoy. Tremendamente personal y te agradezco que lo hayas hecho en el programa de una experiencia tuya personal que fuiste abusada sexualmente. Hay que tener valor para hacer eso y te lo quiero agradecer que lo haga porque yo he estado manejando hoy una serie de datos que son realmente espeluznantes no importa que sean demócratas o ser republicanos cuando alguien abusa de una mujer no le pregunto si el republicano es demócrata abusa de la mujer y punto y lo hacen republicano y lo hacen demócrata pero en todo esta barahonda se ha perdido el papel de las víctimas alrededor del 20% de las mujeres conocen su primer coito a través precisamente de una violación 20% de las mujeres 40% de las mujeres han sido abusadas en su matrimonio o fuera de su matrimonio la mayor parte de las mujeres que son abusadas tienen un mayor nivel de posibilidades de alcoholismo o de suicidio las mujeres que son abusadas la mayor parte de la sociedad termina criminalizándolas a ellas no al victimario ellas además de ser la víctima del abuso sexual son las víctimas de una sociedad que lo primero que le dicen es tú tienes la culpa tú eres la que provocaste al hombre por abusar hoy hemos tenido que estarle explicando a nuestros hijos a nuestros nietos yo en mi caso a mis nietos que los hombres no hablan de esa manera que los hombres no se tienen que meter en un lugar para planear cómo van a tocarle la vagina a una mujer porque tienen poder de que eso no sucede y de que los amiguitos de ella en el colegio no son así que no le tienen que tener miedo a sus amiguitos en el colegio de que vengan a abusar de ella ni que vengan a tocar su vagina más del 60% de las mujeres en Estados Unidos tienen miedo de entrar en un baño muchas gracias por este testimonio muchísimas gracias a todos ustedes por este programa que se va a repetir muchas gracias que Dios nos acompañe a todos para julio nos fuimos muy buenas noches gracias 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 Gracias.